No tiene solución En la nueva ciudad ya no existe tu calle Iría para allá pero ha cambiado un detalle Aparte de esto ya he conseguido olvidarte Estoy mintiendo y soy la misma de antes Un abrazo y hasta luego Cuídate bien, qué guay tienes el pelo Y se aleja en otro cuerpo Tan idéntico al que yo recuerdo No hay nada de onda en esta fiesta de familia Adaptándose a una pérdida Y los niños cenando en otra mesa Y no me digas que he estado demasiado atenta Amé sin condición y me aventó en el misterio Se decreta un día de luto y lazo negro Pero en mi celda singular El tiempo se tomó su tiempo mucho más Hoy estamos registrados Como dos familiares lejanos Cubre el musgo nuestros labios Dice que son cuentas del pasado Y así llega otro fin de año Que jardín Nadie sabe cómo nos salvamos La historia ya se ha terminado Por fin raro Por eso brindamos otra vez Malditos domingos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.